Debido al incremento en la materia prima para la elaboración de los dulces regionales, que es el azúcar, comerciantes de Tuxtla Gutiérrez acusaron que esto les está afectando directamente en sus ventas. Pues la verdad subió mucho, de que estaba de 20 pesos subió a 32 pesos el kilo, y a veces no lo dan completo, ahora sí que de 900 gramos y todo eso, pero sí se fue muy alto el precio del azúcar. Hay algo regular, porque la gente también tiene que entender que se agarra caro el producto. Comentaron que los clientes han resentido esta alza y que por lo mismo llevan menos cantidad de productos que son utilizados en esta temporada para las ofrendas de Día de Muertos. Subieron mucho la materia prima, los insumos, el azúcar sobre todo, que es lo que manejamos para preparar. Pues normalmente nosotros comprábamos en 1,100, 1,200, ahorita está en 1,650, un costal de 50 kilos. Entonces sí, se sintió bastante y obvio no podríamos mantener el precio. Tuvo que haber un incremento, que esperemos que la gente también esté consciente de eso. Las calaveritas de azúcar y los elaborados en su mayoría con este producto, son los dulces que más han subido de precio. Comerciantes han hecho sus estrategias para no haber mermado sus ingresos. Al principio se sorprenden, pero todos consumimos azúcar y saben que subió mucho de precio, pues ya entienden, no, sí tienes razón, subió. Pero otros como que no están muy acostumbrados a comprar dulce, pues sí se sorprenden de pronto el del precio, pero pues van comprendiendo también. Normalmente camote, chilacayote era de 10 pesos la pieza, ahorita estamos dando dos por 25 pesos. En otras cosas mantenemos precios, pero igual que en el súper, ya es menos cantidad con el mismo precio. A pesar de esta situación, los comerciantes del mercado Juan Sabines de Tuxtla Gutiérrez invitaron a la ciudadanía para que visiten los mercados y consuman los productos que tienen para esta temporada. Yo invito al público en general, los que gusten pasar a comprar acá, que hay cositas sencillas, baratas, por ejemplo, los panecitos de muerto a 3 por 10 pesos, 3 por 10 pesos los panes, y placitos de calaveritas que llevan 10 piezas por 25 pesos, y es azúcar. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi. ¡Gracias!